El Peñón de Gibraltar Una roca atípica en un lugar pleno llano del sur de España Y a mi me tocó nacer al lado Esa roca extraña es colonia inglesa A ver como hablan los gibraltareños Los llanitos, que es como se le conoce Yo os lanzo una vez si sois capaces De adivinar a que me estoy refiriendo Si digo que estoy aliquindoi Significa estar muy atento Y viene de una malformación del ingles Que es look and do it Yo gritaba en el patio del colegio siempre Ambo, ambo, ambo Ambo en el fútbol Es decir arm ball Darle al balón con las manos cuando juegas a fútbol Si alguien te dice en el sur de España Esto está chachi Es que está muy bueno, que está genial Porque decían que todo aquello que venía Del primer ministro británico de Churchill Que es algo bueno Chinga es otra palabra que yo siempre he dicho de pequeño Haciendo alusión a un chicle Que es de chingón Pero en mexicano es otra cosa Si, cuidado, cuidado No me voy a meter en esa agua movediza No me meto No me espere No me apete No me apete No me despere